¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Aleiza y esta vez me encuentro aquí en la pelea, chicos. Pelea de matemáticas. Aquí el que más se acerque a la respuesta, pues es el que va a ganar. ¡Uy no! Ya no me dio tiempo de responder por estar hablando. Ok chicos, miren. Nos ponen en la operación matemática y nosotros debemos de responder correctamente para poder ganar y darle un golpe a nuestro contrincante. Caso contrario, pues nos va a ganar a nosotras. ¡Uy no! Me lo dio primera. Pero si acertamos, le bloqueamos el golpe. Ok, miren. Ahí le di. ¡Oh! ¡La doquí! ¡La maté a la esquina! ¡Wow! ¡Gané! Ok, ¿alguien más que quiera enfrentarse a mí? ¡Lo estoy esperando! Ok, ¡vamos! ¡Uy no! ¡Qué toqué! Vamos a empezar. ¿Qué voy a, chicos? Siguiente ronda. A ver, ¿tengo que ingresar? ¡Uy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Guardia, chicos! ¡Vamos! ¿Cuánto es? ¡4 más 6! ¡10! ¡Uy sí! ¡Le gané! Creo que ella responde al azar o no sé lo que es lo que me está pasando. ¡21! ¡Uy sí! ¡La estoy dando con todo, chicos! ¡Qué buena derecha que tengo! ¡2 por 10! ¡20! ¡Vamos a hacer 26! ¡No! ¡7 por 7! ¡49! ¡Sí! ¡Uy, chicos! ¡Le voy a dejar pero noqueada! ¡6 por 4! ¡42! ¡Uy no! ¡No! ¡No se va a responder! ¡Me dio a mí! ¡Me dio a mí! ¡Uy sí! ¡La maté nuevamente a la esquina! ¡No caos! ¡Ok! ¡He ganado nuevamente! Voy a ver si me enfrento a alguien más. ¿Alguien que esté solo? ¿Que quiera jugar conmigo? ¡Ok! ¡Vamos con esta grandulona de aquí! ¡Uy! ¡Está súper grande! ¡Vamos a ver qué tal nos va! ¡9 más 10! ¡11! ¡Uy no! ¡Ya se responde! ¡Ok! ¡4 por 2! ¡8! ¡Uy! ¡No! ¡También! ¡15! ¡Uy sí! ¡Esta sí la di, chicos! ¡Le he golpeado! ¡7 por 4! ¡28! ¡Vamos! ¡9! ¡13! ¡Sí! ¡Ay no! ¡También gané! ¡No! ¡7 más 4! ¡11! ¡Uy sí! ¡En esto también le di un derechazo! ¡Fuertísimo! ¡Ay! ¿Dónde está 17? ¡Ay! ¡La volví a noquear también a la grandulona, chicos! ¡Sí! ¿Alguien más que quiera jugar conmigo? ¡Nadie si quiere enfrentar a mis poderes! ¡Oh! Y aquí tenemos un nuevo contrincante. Veamos qué tal nos va con él. ¡A ver! ¡11! ¡Uy no! ¡Me lo bloqueó! ¡Me bloqueó el golpe! ¡7 más 10 es 17! ¡Ay! ¡También me lo bloqueó! ¡Sabe mucho de matemáticas aquí, mi amigo! ¡4! ¡8! ¡No! ¡No se deja de dar ningún golpe, chicos! ¡4! ¡Ay! ¡Sí! ¡Voy a noquear a otro participante! ¡Nadie logra ganarme! ¡Ok! ¡Ok! ¡Te voy a dar la rebacha, amigo! ¡Te estoy dando la rebacha! ¡Espera! ¡Uy! ¡Sí! ¡Se lo bloqueé! ¡Se lo bloqueé! ¡Porque respondió antes que mí! ¡8! ¡Uy! ¡No! ¡Igual se lo volví a bloquear! ¡Qué suerte! ¡24! ¡No! 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 ¡Está reñida! ¡Está reñida la competencia! ¡10! ¡Estas operaciones están fáciles! ¡A ver! ¡15! ¡Uy! ¡Sí! ¡Le golpeé! ¡Le golpeé! ¡Esa sí le di! ¡7 por 2! ¡14! ¡Vamos! ¡Estamos cerca de noquearlo! ¡9! ¡Uy no! ¡Me paró el golpe! ¡16! ¡14! ¡No, amigo! ¡Déjate ganar! ¡15! ¡Oh! ¡Lo no quieres! ¡Sí! ¡Soy peruna! ¡Pro en matemáticas, chicos! ¡Nadie ha podido ganarme! ¡Vamos a enfrentarnos a este otro niño! ¡A ver qué tal! ¡Vamos, amigo! ¡Este parece ser nerd, chicos! ¡Parece ser nerd! ¡Le bloqueé el golpe! ¡7 por... ¡77! ¡No! ¡Se equivocó! ¡Ok! ¡Primer golpe que le damos! ¡3 por 2! ¡6! ¡9 más 6! ¡15! ¡Uy no! ¡Sí es nerd, chicos! ¡Sí es nerd! ¡15! ¡Vamos! ¡Siguiente operación! ¡4 por 0! ¡0! ¡Todo número multiplicado por 0! ¡Es 0! ¡7! ¡Uy no! ¡Se lo bloqueé! ¡Respondió antes que yo! ¡8! ¡Uy! ¡Me bloqueó el golpe! ¡Está duro! ¡Este está duro, chicos! ¡Este sí está reñido! ¡Uy! ¡Este a Lady Lady se equivocó! ¡Se equivocó al responder! ¡8! ¡Ay! ¡Taptao! ¡Nadie logra derrotarme! ¡Nadie ha logrado ganarme, chicos! ¡¿Quién más se quiere enfrentar a mí? ¡A ver! ¡Veamos! ¡Uy! ¡Este aquí hay un grandulón! ¡Este está duro! ¡A ver! ¡Vamos a observar esta partida, chicos! ¡Vamos a ver qué tal va! ¡Uy! ¡Miren! ¡Sí ven! ¡Responde casi al mismo tiempo! ¡9 por 0! ¡0! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien jugado! ¡16! ¡Uy! ¡Miren! ¡Wow! ¡Esta pelea está buena! ¡Vin 5! ¡Saben mucho de matemáticas! ¡Eso! ¡Dale! ¡No! ¡No se han dado golpes! ¡Vin 6! ¡Se defiende el 1 mientras el otro ataca y viceversa! ¡Acaban de noquear a alguien al lado! ¡Uy! ¡Ya se equivocó nuestro amigo! ¡24! ¡Uy! ¡No! ¡Esta pelea sí está reñida! ¡0! ¡A ver! ¡No! ¡Pues no gana nadie! ¡Aquí ya noquearon a otro! ¡Voy a ver si me enfrento a esta niña que está aquí solita! ¡Uy! ¡Ojalá no me gane! ¡Hasta ahorita nadie me ha ganado! ¡3 más 5! ¡8! ¡Uy! ¡No! ¡Sí sabe! ¡Sí sabe! ¡13! ¡A ver! ¡Siguiente! ¡6 por 9! ¡54! ¡Ay! ¡No! ¡Se fue! ¡Me dejó jugando solita! ¡Qué malvada! ¡Ok! ¡Alguien que quiera enfrentarse! ¡Oh! ¡Ya se acabó esta pelea! ¡Al final ganó el grandulón! ¡Yo! ¡Yo quiero pelear! ¡Yo quiero pelear! ¡A ver! ¡2 más 2, 9! ¡45! ¡Uy no! ¡Ya se me están olvidando las tablas! ¡6! ¡Este va a estar reñida! ¡Yo creo que este me va a ganar chicos! ¡Él no se dejó ganar! ¡Estaba respondiendo súper rápido! ¡Así que va a estar difícil! ¡Esta va a estar complicada! ¡121! ¡Uy! ¡10! ¡Uy! ¡Casi me da! ¡Casi me da! ¡Si no respondo rápido me pegaba! ¡10! ¡De nuevo! ¡Uy! ¡No! ¡Igual me bloqueó el golpe! ¡6! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Está súper fuerte! ¡A ver! ¡Siguiente! ¡6 más 7! ¡13! ¡14! ¡Se equivocó por 1! ¡Bien! ¡Primer golpe! ¡10! ¡Se están riendo porque le pegué! ¡10! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ganté de nuevo chicos! ¡Volví a ganar! ¡Qué bien! Soy muy pro para las matemáticas La verdad es que sí Era una de mis materias favoritas en el colegio Ok, vamos a observar ahora nosotros ¿Y esto para qué sirve? No sé, no sé para qué sirven esas cosas ¿Cómo se reía el chico? ¿Cómo se ríen? No entiendo ¿Si hago esto? ¡Ay no! Me aparecen esos No, no sé cómo se ríen Ok, vamos a ver Si alguien más quiere enfrentarse a mí Y ahora sí Sería la última luchita que voy a hacer Ok, aquí ya tenemos contrincante ¡20! ¡No! ¡Ya! Le di su primer golpe ¡12! ¡No! ¡Era 11! ¡Me equivoqué por 1! ¡Qué burra! ¡Me equivoqué chicos! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué en esa! ¡6 por 4! ¡24! ¡Acá! ¡18! ¡8! ¡0! ¡Oh! ¡Yo no quiero! ¡Nadie ha logrado mandarme a la esquina del ring! ¡Nadie ha podido chicos! Ok, pero bueno Nosotros hasta aquí vamos a dejar el video Miren esto Ya en tercer lugar He tenido 8 victorias 0 perdidas Y 24 monedas Que he recolectado Voy a ver Quiero jugar la última Para ver si empato El segundo lugar Miren estoy en tercera Así que quiero empatar el segundo ¿Alguien quiere que pueda jugar? Ok, acá hay un niño Voy a irme a jugar con él Porque está acá solito Ok, vamos Empezamos Espero no tener mi primera pérdida En vez de mi novena victoria Espero que no sea así Tenemos 11 Amigo Responde Que te voy a noquear 0 ¡No! Amigo Tienes que responder correctamente Si no Vas a quedar noqueado Contra la esquina del ring A ver Serían 2 15 ¡Ay! Noqueado Noqueado ¡Uy no! El chico Subió de puesto Ahora tiene 10 victorias No puede ser Ok, creo que no voy a poder Igualarlo En este video Tengo 9 Me falta 1 Pero él sigue jugando Miren, está aquí compitiendo Es él Él es el que tiene 9 victorias Así que bueno Mejor hasta aquí Veamos el video Si les gustó Pues no olviden suscribirse Dejarme su lindo like Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!